Desde el 17 de julio está habilitada la plataforma para solicitar permisos de turismo interno en el ámbito de la provincia, destinado a municipios que no tengan circulación viral del COVID-19, los que son considerados como zonas blancas. En principio serán 22 las comunas habilitadas y posteriormente se irán integrando a otras localidades. Gestión de permisos. Se debe realizar en permisos.corrientes.gob.ar barra permisos a partir del viernes 17 de julio a las 0 horas. Se debe acreditar la reserva al ingresar a la localidad visitada. Solo se puede viajar en vehículos particulares. Deberán ser informados los datos de cada uno de los pasajeros para que el comité de crisis pueda seguir la trazabilidad en caso de ser necesario. El permiso turístico no estará habilitado para quien haya ingresado a la provincia durante los 14 días previos a su solicitud. Cada actividad turística está sujeta a protocolos propios. El ministro de Turismo, Sebastián Slovallen, indicó Estamos transitando una importante fase 5 en la provincia y para preservar la salud de los correntinos y al mismo tiempo ir transitando por caminos necesarios para reactivar distintos sectores económicos como este que tiene una representatividad alta. Cabe resaltar que el turismo es una industria que moviliza a más de 30.000 familias de la provincia. Por ello, Slovallen consideró que el turismo en Corrientes somos todos y lo tenemos que tener presente. Además, este se encuentra definido por la provincia como una política de Estado con uno de los sectores de mayor desarrollo a futuro. Seguimos recorriendo el Centro Cultural Siete Corrientes disfrutando de una vista privilegiada al Paraná y muy buena música. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos haciendo la misma actividad que hacíamos musical para público estamos tratando de hacerlo online. Entonces estamos haciendo shows todos los miércoles a las 19 horas, a puerta cerrada y con entrevistas a los músicos para ver también cómo les trató la pandemia, cómo se adaptaron, cuáles son sus influencias dentro de la ciudad y la región también, cuáles son los espacios que los albergan. Yo creo que este espacio fue fundamental de muchísimos artistas que han empezado desde muy abajo y han empezado a crecer y ahora tienen hoy en día un carrerón. Claro, y esa es más o menos también la función de todos los espacios culturales, dar cobijo a la experiencia o la inquietud artística en cualquiera de sus ramas. ¡Suscríbete! 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 Y fue loco y luminoso en su final, mas se sabía, se sabía que, que soy. Ya me llegó mi tiempo y ya fue, voy a cerrar mis ojos, wala, llegar hasta la etapa y que me vuelen las tapas, se sabía, ya me llegó mi tiempo y ya fue, voy a cerrar mis ojos, wala, llegar hasta la etapa y que me vuelen las tapas. ¡Qué genio! Seguimos conociendo artistas acá en el Centro Cultural Siete Corrientes. Tenemos, bueno, a un artista muy jovencito que está ahí pisando a los 24 años, él es Rodrigo Atroz. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Bienvenida! 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 Es uno más de la familia, estamos conociendo a toda la familia del flotante, del famoso flotante, así es. Bueno, Rodri, aparte de la música, también sos fotógrafo, estás en la producción técnica, podríamos decir. Sí, la hago un poco de todo. Mi principal beta es la artística, digamos, como cantante, como cantador. Después hago técnica, iluminación, un poco de fotografía. Ahora estoy con un proyecto de un videoclip que estamos filmando en Santa Ana. Buenísimo. Toda la beta artística, ahí me meto. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuándo comenzaste en el camino de la música? A los 12 años saqué mi primer canción, que se llamaba Pasto y Algodón. No salió ningún disco ni nada. Pero bueno, no pasaron ni tres años. A los 15, grabé mi primer disco, que se llama Procuraré Olvidarte. Bien romanticón, digamos. Vamos a hacerlo así, ¿viste? Yo no sabía mucho de amor, pero... Mal de amor, es decir. El primer mal de amor. Y después pasé a armar una banda que se llama Verso Raíz. Tuvimos diferentes espacios donde tocábamos. Hace poco tocábamos con el Plan de la Mariposa, acá en Rivera. Y anteriormente fuimos, en el 2018, a grabar el estudio de Lito Vital en Buenos Aires. Ni más ni menos, señores. Señor Lito, mirá que tenés vos. Sí, la verdad que fue tremendo. Esa es mi acta. Tiene la experiencia, seguro. Hermoso. Lo que pasa es que salimos ganadores de un concurso nacional, se llamábamos Las Bandas. Y es, bueno, fue nuestra oportunidad, nuestro pase para ir allá a Buenos Aires a grabar en el estudio de Lito, con Lito en el teclado. Increíble. Sí. Y con videoclip, o sea, el sueño. Sí, claro. Todo el combo completo. Sí, era todo el combito. Y ahora estás como solista, o sea, encaraste tu carrera como solista, podríamos decir. Sí, empecé. O sea, empecé a los 15 con mi primer disquito y ahora estoy sacando singles. Hay uno que ya está en Spotify y en todas las plataformas. Se llama Ya Fue, así que para todos los que están ahí del otro lado, escuchen. Ya Fue de Rodrigo Atroz en Spotify. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar escuchándola seguramente. ¿Podés deleitarnos, por favor, con algún pedacito de algún tema? Obvio. Sí. Esta canción no salió por ningún lado, así que espero que la disfruten. Se llama Vortex y se trata sobre un vórtice en el tiempo, digámosle. Buenísimo. Mi Guén. Mil kilómetros metafóricos se me siembran en el aire. Tu voz con sobreoxigenación, sube desde lo profundo Singular forma de enfatización, el gas de nuestro planeta De los seres gris cromáticos que rodean tu cabeza Volvió a sentir un leve cosquilleo Volvió a sentir un leve cosquilleo A través del túnel temporal Hacia otro lugar en el bortel Solo un ángel nos podrá salvar Si revuela el nido en el vórtex Vamos respirando azufre azul Contaminando el cosmos Fijaciones con el resplandor De la mente de la gente La luciérnaga me canta un blues Desplegándome en la esfera Con agujas de exterminado Incubando en esta esfera Volvió a sentir un leve cosquilleo Volvió a sentir un leve cosquilleo En el vórtex Me gusta Corrientes Por estos barbijos Nada, que nos acompañan siempre La verdad Muchísimas gracias Y también a de colores accesorios Flavia Consorti Que también vienen con estos broches Mirá que son increíbles para las mujeres Le dan el plus Exactamente Bueno, por otro lado También agradecer a Benji De Titina Showroom Y obviamente a Majo Fernández Que está detrás del make-up esta vez Y nos va a estar acompañando De acá en adelante Pero vos también estás Mirá que sos el lujete Por Dios Sí, obviamente Yo tengo que agradecer a Clarita Bianchetti Que bueno, ella obviamente Me asesora siempre A la hora de ponerme Con qué vestir Exacto, una genia Una genia Clarita siempre trae Bueno, pero la percha hace también Debo decir Y lógicamente Tenemos que agradecer A toda la gente De El Flotante Que nos abrió una vez más Las puertas De este lugar increíble Que bueno Nos vamos con esta hermosa vista de invierno Nos vamos con esta hermosa vista Y nos encontramos En el próximo programa De esto que fue Me gusta corriente